Hola, estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión hablo un poco del largometraje de Batman de 2022. Podríamos decir The Batman, el hombre murciélago, para darle un poco más de importancia. The Batman. Hola, estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a compartir mis opiniones sobre el teaser sobre ese pequeño avance de la película The Batman de 2021. Se estrenará en los cines el 25 de junio del 2021. Eso es lo que está acordado. Luego puede haber cambios, pero sepan ustedes que verá la luz el próximo año. Es una película dirigida por Matt Reeves, el mismo que dirigió varias de las entregas de la última adaptación del planeta de los simios. El planeta de los imios. Antes se decía imios, antiguamente. Buen comienzo. La voz en off, tipo cine negro, film noir, me gustó. Esto es un thriller, pero con tintes de cine negro, señores. Y algo de acción entre medias. Esta cinta tiene una duración aproximada de dos horas y cuarenta y cinco minutos. Encontramos influencias de los largometrajes Seven de 1995 y Zodiac. Zodiac de 2007. Ambos del director David Fincher. ¿Saben ustedes cuánto dura la película Seven? Dos horas. Y Zodiac tiene una duración de dos horas y media. Pronúnciese Zodiac en inglés. Zodiac. David Fincher. Yo diría que esta cinta también tiene algo del club de la lucha. Zodiac. Cuando una banda de patanes descerebrados se junta para molestar un poco en nuestra sociedad perfecta de Gotham. La banda sonora es de Michael Chacchino. 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 La música que se repite durante todo el metraje en distintas versiones es muy parecida a la marcha fúnebre de Frederick Chopin. Frederick Chopin. Publicada de forma póstuma en 1855. De la que también tomó algo John Williams para su marcha imperial en Star Wars. ¿Hay algo de lo que no haya tomado prestado John Williams? Estás muy ácido. Estás muy ardiente. Ustedes escuchen la banda sonora de esta película. Y acto seguido denle al botoncito en YouTube para escuchar la marcha fúnebre de Frederick Chopin. Frederick Chopin. Y díganme luego si no hay coincidencias ahí. Como que ese perro se ponga a ladrar ahora. En esta historia se nos muestra un trabajo detectivesco. Como yo auguré hace meses que sería la trama al ver algunos avances de la misma. El hombre murciélago que vemos aquí realiza junto a su mayordomo Alfred y a veces el teniente Gordon todavía era teniente una serie de investigaciones al estilo de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. No se pronuncia la L de Holmes. No me pregunten por qué. Sherlock Holmes. Y su compañero Watson. La fotografía consigue que el espectador reciba una experiencia de inmersión en este mundo que forma la ciudad de Gotham. Qué bonita. Esos tonos ocres, esa lluvia constante, la corrupción incrustada en el sistema. Ese tono film noir, cine negro, están presentes durante toda la cinta. Film noir, señores, film noir. Después de la lluvia constante, viene la inundación. Tengan eso presente. Los mafiosos, falcone y pingüino dominan los bajos fondos de la ciudad. El pingüino está interpretado por Colin Farrow, que queda irreconocible tras todo ese maquillaje. Y realiza una composición del personaje muy buena. Cambia su forma de andar, sus modos, la voz. Está muy bien, Colin Farrow. Los ojos de Batman son importantísimos en esta película. El actor Robert Pattinson es un buen intérprete. Capaz de actuar con la mirada. Debajo de la máscara, la piel que rodea los ojos está pintada de negro. Para que todo esto funcione, tienes que contar con un actor de una categoría superior. Aunque en la vida real, Pattinson tenga un humor extrañísimo. Por ejemplo, cuando bromeó con que no se había entrenado para realizar su papel. O cuando se ríe comentando que su personaje, Batman, se cree que al ponerse de aquel traje adquiere poderes especiales. Que no es cierto. Él es un mortal con agilidad para la lucha, sin duda. Y Robert Pattinson lo consigue. Hay varias escenas de lucha en las que él se muestra ágil, rápido, creíble, a pesar de tener las piernas flacas. Aunque en la vida real continuó Pattinson tenga un humor extrañísimo, cuando está ante la cámara, no falla. Es un intérprete del que te puedes fiar. Es serio. Miren si no el faro. El largometraje el faro. Qué interpretación, junto con William Dafoe. William Dafoe. Grande entre los grandes. La actriz Zoe Kravitz es una buena Catwoman. Sin duda, una mujer fatal. Tan fatal que le gustan las mujeres. Bueno, en ocasiones también parece que le atrae Batman, aunque solamente sea por la curiosidad del gato. En este caso, la gata. Pussi, pussi, pussi. Quiri, quiri, quiri. Buen ejercicio físico el suyo. Cuando no está generado por computadora. Por ejemplo, en una ocasión la vemos salir de su vivienda, de su hogar, por la escalera de incendios, dar unos brincos, salta. Aquello está generado por computadora casi por completo, menos cuando cae al suelo y camina. Pero en la lucha es buena. En las escenas de lucha, Zoe Kravitz está bastante bien. En las escenas de lucha, la coreografía de Zoe Kravitz está bastante bien. Vean la película y me lo cuentan en los comentarios, por favor. El malo de esta cinta, quizá entre tantos malos el más enloquecido, Riddler, Riddler, acertijo, enigma, como quieran llamarlo. Está interpretado notablemente por el actor Paul Danau, que ya de por sí tiene una cara que nos infunde poca confianza. Sus gestos y su voz son inquietantes. Es la típica persona que elige Hollywood. Y cualquiera que se dedique a ese arte de filmar películas para interpretar un malo porque, ya de por sí, la naturaleza le dio un rostro desagradable. Que infunde temor o que te hace pensar que el tipo no está bien de la cabecita, como tantos aquí en YouTube. Hago una mención especial para el actor Peter Sarsgaard, que aquí interpreta a un muerto al llegar. En inglés dicen dead on arrival, dead on arrival. ¿Se puede leer en el coche que entra en la iglesia y la destroza? muerto al llegar. La suya es una actuación muy sentida. De Oscar, diría yo. ¿Es un actor secundario aquí? Solamente aparece en pantalla unos minutos, pero ¿qué papel? importantísimo también para la credibilidad de toda esta historia. Vean este largometraje y me cuentan si no está bien la interpretación de Peter Sarsgaard. Peter Sarsgaard. Buen intérprete donde los haya. En definitiva, este es un buen filme, que se cuece a fuego lento, con un buen guión, un buen nudo y un desenlace emotivo. Que no quiero destriparles. Este largometraje no es innovador, pues contiene escenarios y tramas que ya hemos visto anteriormente, como cuando nos presentan a un Batman, hombre murciélago, que interactúa dentro de una comisaría con un sospechoso. Pero está todo tan bien hilvanado, que tengo que puntuarlo con un notable alto, por ser una buena adaptación de algunos de los cómics del hombre murciélago de mayor calidad. Son muchos los cómics de los que toma algo de sustancia este largometraje. El mismo Robert Pattinson bromea diciendo cómo permiten entrar en la comisaría a un tipo disfrazado de murciélago. Y es cierto, en esta película dicen, pero ¿a dónde va este friki? La baza fuerte de esta cinta está en su guión y en las imágenes. Y ahora me gustaría hablar un poco del juramento hipocrático. Y por qué lo nombra Bruce Wayne al hablar de su padre y que aquel salvara la vida del mafioso Falcone. O Falcone, según quien lo pronuncie. ¿Por qué se ríe el criminal al escuchar esto a Bruce Wayne? El mafioso dice, tu padre me salvó la vida. Bruce Wayne contesta, por el juramento hipocrático, aquel que realizan los médicos y por el que se comprometen a salvar la vida de un enfermo o de un herido. ¿Por qué se ríe el mafioso? Bruce Wayne se extraña. Pudiera ser que el mafioso piensa, este muchacho es tan ingenuo que cree que su padre me salvó la vida por el juramento hipocrático, cuando en realidad me la salvó porque me debía un favor o porque el padre de Bruce Wayne tenía una conexión con el engranaje del mal en Gotham. Participaba de la corrupción de esa negra ciudad. Quizás por intereses políticos. Si ven este largometraje, lo descubrirán o tendrán suficientes argumentos o la misma exposición de la trama de esta película y sus diálogos para ustedes rumiar, pensar por qué se ríe ese mafioso ante la idea de que el padre de Bruce Wayne lo salvó por el juramento hipocrático. Es Bruce Wayne un muchacho todavía ingenuo que cree en esas cosas dentro de Gotham porque en cualquier otro sitio un médico tiene que salvar la vida del paciente. O eso dicen, hoy, con esos hospitales llenos de gente moribunda, enferma, algunos médicos han desarrollado una frialdad tremenda ante la muerte. Lo dejo en el aire. ¿Por qué le doy un notable a este largometraje a pesar de tomar sustancias de otros? Pues por el guión, la imagen y las interpretaciones. Recuerden que Lo que el viento se llevó es una de las películas que más absorbe de otras rodadas anteriormente. Incluso tuvo distintos directores. Cada uno dejó un poco su sello. Y que una cinta tome prestadas bondades cinematográficas de otras no le resta calidad porque si la ejecución es tan buena como ocurre aquí hay que apreciarlo. No llega a sobresaliente porque humilde y sinceramente tengo que valorar el filme por lo que siento al verlo. que es que le falta un tanto para llegar a sobresalir por encima de los demás porque ya tenemos Seven, ya tenemos Zodiac y ya tenemos otros largometrajes sobre la figura del hombre murciélago que son de excelente calidad los que rodó Christopher Nolan El caballero oscuro con aquel Joker ese en concreto sí pudiera ser un largometraje sobresaliente junto con Seven a lo que casi doy un sobresaliente es al guión de este largometraje de Batman y me despido hasta el programa que viene si es que hay un programa que viene que tengan ustedes un día agradable gracias los ojos de Batman son importantísimos en esta película ahora viene la moto Batman con la moto ¿escucharon? The Killing Joke ahí va Batman con la moto haciendo el ganso ¿sabes? The Killing Joke